Música Hola que tal, buenos días, mi nombre es David Sánchez, soy becario de Proyecto Papime y la realización de este video es con opción a titulación, denominado Valoración Correcta de la Presión Arterial. Los signos vitales, también llamados signos cardinales, son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, cerebro, corazón y pulmones, expresan de manera inmediata los cambios funcionales del organismo y son necesarios para sostener la vida. La valoración continua de los signos vitales por parte del personal de enfermería permite detectar oportunamente alteraciones en el paciente y determinar cuidados requeridos de manera individualizada. Los signos vitales son temperatura corporal, pulso, respiración y presión arterial. La función principal del corazón es expulsar la sangre oxigenada que llega de los pulmones y distribuirla por todo el organismo a través de sus vasos. La sangre sale del ventrículo izquierdo con una determinada presión que es transmitida a los vasos arteriales, misma que se puede medir y regresa por las venas al corazón para repetir el ciclo. La presión arterial mide la fuerza de la sangre hacia el exterior de las paredes arteriales. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Existen tres cifras importantes en la medición de la presión arterial. Presión sistólica. Presión máxima ejercida por la sangre contra las paredes arteriales, cuando el corazón se contrae e impulsa la sangre hacia la aorta. Su valor normal es de 120 milímetros de mercurio. Presión diastólica. Corresponde a la presión mínima cuando el corazón se encuentra en fase de reposo, inmediatamente antes de la contracción del ventrículo izquierdo. Es la presión que está presente de manera constante en las paredes arteriales. Su valor normal es de 80 milímetros de mercurio. Para efectos de diagnóstico y tratamiento se usa la siguiente clasificación clínica. Las unidades internacionales comúnmente empleadas para referir los valores medidos de presión arterial son milímetros de mercurio. Presión arterial óptima. 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Presión arterial normal. De 120 a 129 sobre 80 a 84 milímetros de mercurio. Presión arterial normal alta. De 130 a 139 sobre 85 a 89 milímetros de mercurio. Para la medición de la presión arterial, existen diversas medidas de seguridad para garantizar una correcta toma. Estas medidas son las siguientes. 1. Calibrar el aparato periódicamente. Esto previene resultados erróneos. 2. Evitar tomar la presión arterial en el brazo con venoclisis, herida abierta o fístula arteriovenosa para prevenir una lesión. 3. Si es necesario comprobar los valores, esperar dos minutos antes de repetir la medición, en el mismo brazo. 4. Antes de la medición, asegurarse de que el paciente no ha fumado ni ingerido cafeína por lo menos 30 minutos antes a la valoración, ya que estos producen vasoconstricción y aumento de la presión arterial. 5. Evitar tomar la presión arterial por encima de la ropa del paciente. Esto arrojará datos erróneos. 6. Mantener limpios y desinfectados el estetoscopio y el esfigmomanómetro para prevenir infecciones cruzadas. 7. Verificar que el brazalete no contenga aire al colocarlo. 8. Cerrar completamente la válvula de la perilla para evitar que el aire se escape al insuflar. Estetoscopio. Instrumento acústico utilizado en la práctica médica como auxiliar en el diagnóstico clínico, que transmite al oído los sonidos generados por el organismo humano. Las partes del estetoscopio. Cápsula con diafragma. Es la parte del estetoscopio formada por un diafragma o membrana vibratoria en una cápsula que se aplica sobre el cuerpo humano para captar los sonidos del organismo y transmitirlos a través de tubos auditivos al oído del auscultador. Diafragma. Plástico semirrígido, material equivalente de forma circular, que permite el paso de sonidos en frecuencias de 125 a 300 Hz, medida a partir de la intensidad más baja audible o nivel audiométrico cero, según la frecuencia de que se trate. Válvula selectora. Dispositivo integrado a la cápsula que permite seleccionar en el caso de los estetoscopios de doble o triple cápsula el que debe estar en funcionamiento y a la vez impide el paso de sonido a las restantes. Tubo flexible. De cloro de polibilino, plástico o de hule flexible en látex, de forma de Y, de una sola pieza con un espesor de pared de 1.7 mm a 2.5 mm, diámetro interior mínimo de 4 mm y una longitud mínima de 50 cm a partir de la parte final de la Y. Muelle. Construido en fleje de acero con forma de U de 6.4 mm de ancho, mínimo en su parte central, en los extremos debe tener un diseño tal que permita fijar el muelle a los tubos auditivos. Tubos auditivos. De material metálico con dimensiones de acuerdo con su uso. Los extremos contienen las olivas, deben ser roscadas para retener con seguridad a estas. Los extremos que reciben el tubo flexible deben tener estrías o un diseño adecuado para ensamblar firmemente tanto el tubo flexible como el muelle. Los tubos auditivos deben tener en el extremo que llevan las olivas una curvatura que permita a las mismas adaptarse correctamente al conducto auditivo. Olivas. Construidas en plástico rígido anatómicamente diseñadas para adaptarse al conducto auditivo externo y que no produzca sensaciones molestas al oído. Debe tener una rosca interna para acoplarse al tubo auditivo y no debe permitir el paso de ruidos al exterior. Esfigmomanómetro. Equipo auxiliar de diagnóstico empleado para la medición no invasiva o indirecta de la presión arterial. En este se comprimen externamente la arteria y los tejidos adyacentes, ya que la presión necesaria para ocluir la arteria es igual a la que hay dentro de ella. Las unidades internacionales comúnmente empleada para referir los valores medidos de presión arterial, empleando esfigmomanómetros, son los milímetros de mercurio. Tipos de esfigmomanómetros. Esfigmomanómetro mercurial. Es el más exacto y confiable de los esfigmomanómetros. Sin embargo, se sugiere retirar este tipo de equipos del uso hospitalario debido al riesgo que implica. El indicador de presión de estos dispositivos consta de una armación que protege a una columna graduada la cual contiene al mercurio. Requieren el uso de un estetoscopio para realizar la medición de la presión arterial. Esfigmomanómetro aneroide. Este dispositivo tiene las mismas características que el mercurial, pero en lugar de un manómetro de mercurio utiliza una carátula graduada con una aguja para medir la presión, lo que lo hace más ligero y transportable. Debido a que los manómetros aneroides son dispositivos con un mecanismo a base de resortes, requieren de una constante revisión de la calibración, ya que el uso y el desgaste del mecanismo puede dar resultado una lectura incorrecta. Esfigmomanómetro electrónico. Puede ser semiautomático o automático. Ambos incluyen un sensor de presión y una pantalla digital. La diferencia radica en que los semiautomáticos tienen una bomba de insuflación manual y los automáticos contienen una bomba eléctrica para llenar el aire al brazalete. Ambos dejan salir el aire en forma automática y despliegan la presión sistólica y diastólica. Pueden también mostrar los valores de frecuencia cardíaca y tienen la función de guardar lecturas anteriores. Partes del esfigmomanómetro aneroide. Carátula con escala graduada de 0 a 300 milímetros de mercurio. Capacidad para medir presión con precisión de más menos 3. Brazaletes reusables con forro de tela no conductiva y cierre tipo velcro. El ancho del brazalete deberá cubrir alrededor del 40% de la longitud del brazo y la cámara de aire del interior del brazalete deberá tener una longitud que permita abarcar por lo menos 80% de la circunferencia. El ancho del brazalete será entre 13 y 15 centímetros de largo. Pérdida de insuflación, válvula de desinflado. Bolsas de insuflación libres de látex propias para las diferentes medidas de brazaletes. Tuvo o manguera con longitud de 50 centímetros como mínimo. Medidas generales. La medición se efectuará después de por lo menos 5 minutos en reposo. El paciente se abstendrá de fumar, tomar café, productos cafeinados y refrescos de cola por lo menos 30 minutos antes de la medición. No deberá tener necesidad de orinar o defecar. Estará tranquilo y en un ambiente apropiado. Retirar prendas que compriman el brazo y evita extremidades con fístula arteriovenosa, traumatismo, zona de mastectomía o zona de parálisis. La presión arterial se registrará en posición de sentado con un buen soporte para la espalda y con el brazo descubierto y flexionado a la altura del corazón. En la revisión clínica más detallada y en la primera evaluación del paciente con hipertensión arterial, la presión arterial debe ser medida en ambos brazos y ocasionalmente en el muslo. La toma se le hará en posición sedente elevado, supina o de pie con la intención de identificar cambios posturales significativos. Técnica de la presión arterial. La técnica correcta para valorar la presión arterial es la siguiente. El observador se sitúa de modo que quede visible la carátula graduada de 0 a 300 milímetros de mercurio. Asegurar que la aguja coincida con el 0 antes de comenzar a insuflar. Posteriormente se colocará el brazalete situando la manguera sobre la arteria braquial. El borde inferior del brazalete debe estar situado a dos centímetros arriba del pliegue del codo. Mientras se palpa la arteria braquial, se insuflará hasta que el pulso desaparezca con la finalidad de medir por palpación el nivel de la presión sistólica. Se desinflará el manguito y se procede a colocar en la cápsula del estetoscopio sobre la arteria braquial. Se inflará rápidamente de 30 a 40 milímetros de mercurio por arriba del nivel palpatorio de la presión sistólica. Se desinflará aproximadamente 2 milímetros de mercurio sobre segundo. La aparición del primer ruido de Korotkov marca el nivel de la presión sistólica. Y el quinto, la presión diastólica. Es importante que el alumno realice una adecuada valoración y registro de la toma de la presión arterial para detectar oportunamente alteraciones del organismo. Favorecer un tratamiento adecuado para lograr mejorar la salud y calidad de vida del paciente. Cabe resaltar que este es un procedimiento que le competa al profesional de enfermería que proporciona información sobre el estado del corazón, arterias y la misma resistencia de los vasos. Gracias por ver el video.